1. Una amenaza real se acerca. Cuando se concreta el divorcio de la infanta Cristina e Iñaki Urdangarín, mucho se espera de Zarzuela y qué acciones se tomarán cuando el entrenador de balonmano ya no sea el esposo de la hija del rey Juan Carlos. 2. Falta muy poco para conocerlo, pero los avances de esta trama real no se hacen esperar. En este sentido, sabemos que los hijos de Iñaki Urdangarín son el punto débil de esta separación, y desde Zarzuela están conscientes de eso. Tanto el rey Felipe como la reina Leticia han sido seriamente discretos desde que se conoció la deslealtad de Iñaki a doña Cristina. Guardando un silencio casi sepulcral y haciendo una vista lejana a esta situación. 2. Ante la posibilidad de que Iñaki Urdangarín haga públicas sus memorias y Zarzuela intente poner trabajas de imagen, su hijo mayor Juan Urdangarín parece estar anticipándose a la jugada. El joven discreta de la posición de Zarzuela y no le gusta que su padre sea el único que pague los platos rotos en este asunto. Se conoce incluso que Juan Valentín se opondría a que el rey Felipe y la reina Leticia se salgan con la suya, con solo soltar un poco de dinero. 3. Juan Valentín Urdangarín no quiere hacer la vista gorda. Tanto es así que Juan Urdangarín ha expresado su desacuerdo con el trato que ha recibido su padre en los medios de comunicación y en el juicio por presunta corrupción en el que está involucrado. Según el periodista Juan Luis Galiacho, el joven de 24 años cree que su padre ha sido utilizado como un cabeza de turco para encubrir las acciones de otros. Y está preocupado por el tratamiento injusto hacia su padre. Tiene la percepción de que se le ha culpado injustamente por las acciones de otros. Tiene la percepción de que se le ha culpado injustamente por las acciones de otros. Tiene la percepción de que se le ha culpado injustamente por las acciones de otros. Tiene la percepción de que se le ha culpado injustamente por las acciones de otros.